...tienen una magia propia. Pero solo una ciudad lo tiene todo. Detroit. A esta ciudad le conviene un héroe o dos. Un equipo de defensores de la ley que ponga el crimen en su sitio. Hola, sorpresa. Sí, debe haber algo metálico. Es mi arma. Yo ayudo a encontrar a un hombre que mató a su amigo. ¡Deténgan aquella bolsa! Por mi nuevo socio. Nuevo socio. Son los hombres adecuados para el trabajo. Solo que lo realizan... ...de forma equivocada. Escucha, solo queda una bala y hay que aprovecharla. Entiendo. ¡Joder! Estos tíos son buenos. ¿Sí? Lennon, vaya suerte. Eres el único japonés que no sabe karate. ¡Ah, morita! Mi hermano tampoco sabe karate. ¡No, no, no, no lo hagas! ¡Apártate! Kamikaze Detroit. Pato Donald, invento americano. Sí, vosotros sois incapaces de inventarlo. Tenemos un Disneylandia cerca de Tokio. ¿Qué va? Que sí. ¿Que no? Que sí. Mientes. No miento. No miento. ¡Gracias!